Bienvenidas y bienvenidos todos a la casa de Alicia. Gracias, Alicia. Es un gusto para mí recibirlos, si bien con muchos de ustedes nos conocemos, corresponde en el inicio de la actividad presentarme. Soy Beatriz Miranda, docente de literatura, egresada del Instituto de Procesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014, directora de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que en esta gestión nos gusta llamarla más la casa de Alicia. Y hoy estamos recibiéndolos en este subformato virtual. Es un enorme placer para mí y para el equipo de trabajo que integro en este centro cultural, especialmente a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual, y además encargada del área de comunicaciones de nuestra dependencia cultural, estar recibiéndolos hoy para esta actividad. Y queremos agradecer muy especialmente a la Inspección de Química de la Dirección General de Educación Secundaria, está con nosotros el inspector profesor Manuel Nieto, querido y habitual habitante de la casa, además, por traer esta propuesta e integrar esta preciosa propuesta a nuestra agenda. Es una gran alegría y un honor para nosotros. La presentación del libro, donde ve a sumo, en diálogo con el profesor Jorge Luis Servian. No voy a extenderme más, darles de nuevo la bienvenida a todos, voy a cederle ya el micrófono, la palabra a la profesora Mónica Franco, exinspectora de Química también, y también habitante habitual de la casa, que va a presentar la actividad y también a los expositores. Agradecerles a todos que estén y darle muy especialmente la bienvenida al profesor Servian, porque hoy, como lo hablábamos hace un rato, no solamente es la presentación del libro, sino un momento de encuentro y reencuentro con el profesor Servian. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Beatriz. En nombre del equipo que ha organizado esta presentación, agradecerles a ti y a Marta por la buena disposición y toda la dedicación para que este evento sea realmente como todos lo planeamos. Agradecer también a la Inspección de Química, que recogió la iniciativa, y recordarle a todos los que están ahora, por si saben que hay más interesados, que se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la Cátedra Alicia Goyena. Así que pueden avisar a algunos de sus compañeros, de sus amigos, conocidos que saben que se quedaron sin lugar para el Zoom, que pueden hacerlo por allí. Para mí es un gran privilegio presentar, moderar la presentación de este libro por varios motivos. Por lo que el libro significa en sí, y por toda la dedicación que Silvia Escarlato, a quien conozco desde hace muchísimos años, porque desde niñas nuestros padres compartieron la mitad, así que nos conocemos mucho, que ha recogido el fruto de numerosos encuentros de ella con el profesor Servian y de nuestro grupo anteriormente, que hoy se reúnen en este libro, lo cual no ha sido fácil, ¿no? Ha llevado un proceso largo, pero muy fructífero, y estamos todos muy contentos de que así sea. Y bueno, y también de que este sea un momento de un reconocimiento con el profesor Servian. Además de los expositores que estaban anunciados, quería decirles que contamos con la presencia de representantes de varias instituciones que tienen un particular aprecio también por el doctor Servian, como son el doctor Juan Pablo Gambini, director médico adjunto del CUDIM, el doctor Eduardo Sabio, responsable de Radio Farmacia, también del CUDIM, el doctor Pablo Cabral, de la Comisión Directiva del Centro de Investigaciones Nucleares, la animadora sociocultural de la Comisión Directiva de UNITRES, Francine Taliche, y además de la profesora Marisa García, que acompaña esta actividad también, y a quien le vamos a pedir a ellos después, al final, un breve saludo para Jorge. Bueno, en primer lugar, nos va a dar su visión el profesor y magister Manuel Nieto, inspector de química de la Dirección General de Educación Secundaria. Bueno, buenas noches, autoridades presentes, colegas en general, estimados Jorge y familiares. Bueno, realmente es un verdadero privilegio haber llegado a conocer a Jorge y haber compartido espacios académicos con él en distintos ámbitos. Hoy, además, es realmente una enorme satisfacción estar presentando el libro, donde ve a Sumo en diálogo con el profesor Jorge Servián, una publicación que leí con gran interés, con gran placer, y me enteré allí, bueno, de muchos detalles, muchos aspectos de la vida personal de Jorge que realmente no conocía, y además, bueno, de anécdotas y conocimientos que fueron saliendo de tantas y tantas entrevistas que fue teniendo, generosamente dio su tiempo, a Mónica Franco, a Bernarda Segurola, a Mariela Nassi, a Graciela Sarabia, que tuvieron la idea de reconectar todas estas anécdotas, todos estos relatos, y permitieron justamente esta publicación que hoy se presenta. Como todos sabrán, o algunos por lo menos, Servián nació por allá por 1928, hace apenas 93 años, en Salto. Y bueno, apenas con 17 años se traslada a Montevideo para estudiar en la Facultad de Química, viviendo en una pensión para estudiantes, cerquita de Facultad, por la Aguada, y en 1948, apenas con 20 años, ingresa a Educación Secundaria, al Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, y ABA, a desempeñarse como ayudante preparador de laboratorio. Allí estuvo unos cuantos años, hasta que en 1960 se radica por un tiempo en la República de Yugoslavia para estudiar química nuclear y hacer investigación. No tengo ninguna duda de que en todo su tiempo como ayudante preparador cumplió su tarea con responsabilidad, con creatividad y con entusiasmo, el entusiasmo que lo ha caracterizado en todas las etapas de su vida. No me voy a referir a su trayectoria en otros ámbitos, porque primero no es mi área, y además me llevaría un tiempo que, bueno, inabarcable. Sí me voy a referir a algunos momentos de coincidencia con Jorge, de coincidencia profesional. Cuando yo era ayudante preparador en el IPA, allá por la mitad de los años 90, Jorge estaba a cargo de los cursos de Química General II, y para mí y para otros preparadores, incluyo a Mónica, porque la recuerdo perfectamente, nos resultaba un enorme placer escuchar las clases de Servian cuando podíamos, por su estilo, ameno, cálido, cordial, y todo lo que nos permitió aprender de diferentes procesos, teorías, acerca de muchos científicos. Él nos contaba, les contaba a sus alumnos, anécdotas que siempre resultaban entretenidas y curiosidades que despertaban el interés de todos sus alumnos, y el interés nuestro, ya como profesores de Química. Y otro momento de coincidencia fue en el año 2012. Yo estaba dando clase en el edificio número 34, de alumnos de esta edad, y tomé para Química Nuclear un ensayo, Ataque Nuclear a la ciudad de Montevideo. Y le comento a los alumnos, bueno, quién era el autor, que vivía, que lo conocía, y ahí surgió de los propios alumnos, y no tendremos posibilidad de poderlo conocer, aunque sea algún pequeño video, algo. Yo dije, bueno, lo voy a tratar de ubicar de repente, si tuviéramos suerte, tal vez hasta se anime a darse una vueltita por aquí, la cuestión que lo llamo, y enseguida me dice que cómo no. Y a las pocas semanas lo teníamos en el edificio 34, dando una clase magistral de aplicaciones de la red de actividad, los alumnos quedaron fascinados, y me decían, pero con todo lo que nos dijo de este doctor, muy tan sencillo, parecía uno más como cualquiera de nosotros. Bueno, porque justamente Jorge siempre tuvo una gran humildad, y ese trato tan, pero tan cálido, que hace que quien lo ha conocido no lo olvide nunca. Y bueno, invito a todos los que nos están acompañando en esta presentación a leer este libro, donde vea Sumo, en diálogo con el profesor Jorge Servián, les permitirá conocer aún más a esta persona realmente entrañable, de una trayectoria tan, pero tan vasta, tan, tan importante, y que ha dejado huella en todo lo que nos conocimos. Muchas gracias Jorge, por todo lo que nos has brindado, muchas gracias Mónica, Bernarda, Mariela, y Graciela, por el tiempo que dedicaron a las entrevistas, y muchas gracias Silvia, por este valioso libro. Muchas gracias a todos, y a conseguir el libro. Bueno, muchas gracias Manuel. A continuación le vamos a pedir a la profesora Bernarda Segurola, que en nombre del grupo de trabajo más conocido como Todo se Transforma, dedique unas palabras que nos expliquen este proceso que ha dado hoy, el fruto de este libro. Bueno, buenas tardes para todos. Estoy realmente muy emocionada. Es este un día muy especial y largamente esperado. Nuestro equipo de trabajo, formado por Mónica Franco, Mariela Nassi, Graciela Sarabia, y quien les habla, Bernarda Segurola, ha soñado con diferentes formas para reconocer a Jorge su gran trayectoria docente y científica, además de su generosa actitud humana, para dejarnos a todos aquellos que lo conocemos un granito de su gran sabiduría. Es así que les cuento que dejó, donó sus libros a la Cátedra de Radioquímica, a la Biblioteca del Laboratorio de Liaba, que hoy lleva su nombre, y a los amigos más cercanos, porque según sus palabras, a donde me voy a ir no hay biblioteca. Nuestro acercamiento comenzó en el año 2009, cuando le pedimos la corrección del tema radiactividad de nuestro libro Todo se transforma de tercer año. Pero grande fue la sorpresa cuando nos devolvió la revisión de todo el libro, todo revisado, corregido por él, algo increíble. Recurrimos a Jorge cada vez que aparecen situaciones o dudas para resolver, porque con sus respuestas nos infunde confianza y credibilidad profesional. Aunque, como él dice, en ciencias solo importan las preguntas y no las respuestas, porque estas pueden variar según los tiempos. Nuestras visitas se hicieron cada vez más frecuentes, grabábamos las charlas, lo escuchábamos durante horas, y fue así que comenzamos a pensar en dejar parte de sus anécdotas registradas en un libro. No podíamos pensar que se perdieran, que quedaran, y no pudiéramos recordarlas más adelante. Fue Silvia Escarlato quien asumió la tarea de escribir este libro y recopiló todo el material que teníamos. Continuó con largas y frecuentes charlas con Jorge, cada día más entusiasmada, descubriendo nuevos aspectos de su personalidad. Jorge no solo tiene hijos nacidos del entusiasmo con que brinda sus conocimientos, sino que además considero que un ex alumno de Liaba, Joaquín Yrigoyen, es uno de los nietos de esta profesión. Es actualmente estudiante en la Facultad de Química y funcionario del CIM. Fue guiado por Jorge en un proyecto para química de sexto año de bachillerato. Hormesis fue el tema del proyecto sugerido por Jorge, fenómeno que se produce en los seres vivos al ser irradiados con bajas dosis. En forma pícara siempre menciona que él está bien por efecto del hormesis. Hasta hace muy poco tiempo no usaba lentes para leer y sonriendo afirmaba que estaba conservado por este fenómeno, dada su exposición a las radiaciones durante casi toda su vida. Es así que este proyecto lo inició Joaquín en el CIM utilizando el gamacel y sometiendo semillas de avena a radiaciones de diferente intensidad. Luego de obtener resultados satisfactorios, estudiando el crecimiento de las plantas y siempre guiado por Jorge, este proyecto fue presentado en INEA, donde sigue su curso con muy buenos resultados. También recuerdo cuando visitamos las instalaciones del CIM, del LATU, del Ministerio de Industria y Energía, de DINAMIGE, la Cátedra de Radioquímica y tantos otros lugares acompañados por Jorge, sentimos que las puertas se abrían y nos recibían de una manera muy especial en reconocimiento de su larga trayectoria en esos ámbitos. Increíblemente, aún hoy es frecuente recibir una llamada de Jorge para avisarnos que tiene en mente otro proyecto que nos encomienda. ¡Qué enorme responsabilidad! Y aunque no crean, ya con 93 años nos han manifestado que Uruguay tiene una magnífica oportunidad. El último día que lo visité me dijo nuevamente, es una magnífica oportunidad y resaltó mucho esas palabras. fundar el Instituto de Virología con una sonrisa dijo que se podría llamar IBU, Instituto de Virología del Uruguay. De acuerdo a sus estudios y cálculos, afirma que la bomba de cobalto del CIN, el Gamacel, está en el momento justo, con la actividad adecuada para irradiar virus, atenuarlos, destruirlos, obtener vacunas de diferentes cepas y convertir a Uruguay en uno de los pocos países del mundo con un instituto de esas características. Porque sabrán que institutos de microbiología tenemos, como el Pasteur, y hay muchos en todos los países, pero no de virología. Así que es increíble este legado, que da este legado para los científicos, que por suerte ya sabemos que están interesados en profundizar en este gran proyecto. Sería imposible transmitir todos los sentimientos en este espacio, pero la felicidad mayor es saber que hoy podemos disfrutar de este libro, de tantos recuerdos y anécdotas que allí quedan registradas. Gracias Silvia por aceptar nuestro pedido y dedicar tantas horas, días y años de tu vida para que esto sea una realidad. Destaco el trabajo de Mariela y su familia, que desarrollaron la logística con el diseño de la página web y la distribución del libro, así como los contactos con la editorial que realizaron junto con Mónica. Quiero agradecer también en forma muy especial a su hija Denise, que desde el primer momento nos apoyó para, desde el momento que presentamos los trabajos para corregir el libro nuestro, hasta el día de hoy, y toda su familia nos ha estado apoyando para hacer esto realidad. A su nieto Michael, compañero inseparable de toda su trayectoria, aún en presentaciones y charlas de su abuelo. A su hijo Roberto, por los aportes a este libro. Y también de Inés, quien nos recibe siempre con una sorrisa y un café, brindándonos el ambiente adecuado en la casa para esas charlas de amigos. Gracias Jorge, estamos eternamente agradecidas por haberte conocido y seguir compartiendo tus experiencias y sueños. Inolvidables encuentros. Gran maestro en lo intelectual y en lo humano, te mandamos un enorme abrazo virtual. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en este homenaje que para nosotros es algo maravilloso. Dejo a Silvia ahora para que pueda brindarnos detalles de su obra. Gracias. Bueno, corresponde presentar un poco más a Silvia. Les voy a contar que nació Montevideo y que es arquitecta de profesión, artista plástica y docente. Trabajó hasta este año, hasta el comienzo de este año en el proyecto Aulas Comunitarias en el Consejo de Educación Secundaria. Ha desarrollado varias actividades periodísticas y literarias, profundizando en el género testimonial y en el biográfico. Estuvo becada en varias oportunidades, trabajando sobre técnicas audiovisuales y de guión, premiada por UNICEF por la realización radial de Generaciones en el año 94 y por la Fundación Nancy Ibaselo en el 2018, con el premio Poema Ilustrado a la obra Plástica Maternidad. Bueno, Silvia, te dejamos para que nos presentes y nos cuentes bien de qué trata este libro. Bueno, antes que nada, agradecer a todos. Agradecer a todos esta fiesta, este homenaje lleno de alegría que construye cada uno de ustedes, aún en esta versión virtual. Es emocionante captar el entusiasmo de todos, esto que ha sucedido en todos los días previos a este encuentro, generaciones tan diversas de profesores de química, de estudiantes, de colegas, de amigos, recibiendo cada uno con tanto cariño la noticia de la compresión de este libro. Y digo emocionante porque quiero destacar especialmente un aspecto que me parece particularmente genuino de este homenaje, que es desde dónde nace. Este homenaje al profesor Servián nace desde abajo, no viene desde arriba, no es la oficialidad ni las instituciones que lo convocan, sino que son sus alumnos, sus colegas, sus discípulos, quienes llaman y toman la iniciativa de escribir un libro, de financiarlo y de presentarlo junto con el apoyo de la familia. Y un homenaje que nace desde abajo, no puede ser más auténtico. Por tanto, como autora, me siento muy afortunada. tuve el privilegio de haber sido el nexo, el puente que articuló para concretar este libro. Porque, ¿qué es un autor sino un puente entre los unos y los otros? Y ahí está esa química humana que lo que hacemos no nos pertenece. El creador transmuta lo que recibe. Y en este caso, fueron varios los puentes que dieron vida a este libro. Para empezar, un colectivo nutrido de agradecimiento hacia el profesor Servian, representado por cuatro profesoras, Mónica, Mónica Franco, Mariela Nassi, Bernarda Segurola y Graciela Saravia. Un día, llegaron con un montón de apuntes y un gran entusiasmo y me plantearon su afán de escribir, de que se escribiera un libro sobre el profesor. Podría decirse que ellas fueron el puente maestro que me llevó al maestro con mayúsculas. Ahí se empezó a escribir este libro. Un libro que deberá engrosarse con el tiempo porque sé, me consta, cuánto ha quedado afuera y debería incluirse en esta obra. De manera que este me gustaría decir que es el final o el cierre de un trabajo con la promesa de abrirse a un futuro. y yo les cuento el abordaje desde mis posibilidades acotadas en los saberes de esta disciplina tan apasionante que es la química, fue un abordaje centrado en la dimensión humana. La historia de vida, los orígenes, las anécdotas y ese costado hecho de pequeñas cosas que resultan muchas veces en su esencia gigantes. Las reflexiones, la mirada de un científico de primera talla que sabe adaptar su saber a ese otro que lo escucha y que logra entusiasmarlo decodificando cuestiones complejísimas de la realidad para lograr alcanzarlo. Ese es el profesor Servián, un docente innato. Desde el niño que imagino de alguna manera de la mano de sus propias palabras, rubio, petiso y pecoso, fascinado con la química y sus misterios desde su primera infancia, haciendo experimentos en los fondos de una casa en salto entre matas y árboles frutales, ahí donde nace su primer laboratorio, el más rudimentario y el más impresionante, el fundacional, el laboratorio de su espíritu, las preguntas, el cultivo de la duda, esa gran antorcha que nos aleja de las pretensiones de creer en verdades únicas y el espíritu crítico, primero ante uno mismo, el por qué y el para qué de una elección, las decisiones que se toman en la vida y la capacidad de revisarlas y cuestionarlas. Ese es también el profesor Servián, una vez más un docente nato. Habría tanto para compartir o el tanto del material escrito y del que no ha sido escrito también, pero tengo que ser breve. Así que apelo a una apretadísima sinopsis. Una combinación muy singular marcó sus primeros pasos. Un padre muy riguroso que aprendió la importancia que reviste a veces la disciplina estricta y una madre cómplice que confiaba y lo dejaba experimentar. Una madre que cuando llegaba un vecino preguntando por él le decía mientras abría la puerta ¡Pasá! Está en el fondo ¡Ahí, ahí! ¡Búscalo ahí! ¡Donde veas humo! ¡Ahí! ¡Donde veas humo! Así era la madre. Pero cuando el profesor se refiere al padre todo su gesto se transforma y entonces nos dice mi padre era un hombre muy muy rígido pero muy rígido extremadamente disciplinado nunca nos pegó pero porque no le dimos motivos era tremendo sin embargo esa disciplina tan estricta también me fue muy útil y le cuento algo más de mi padre y dice un día llegó a mi casa con un libro enorme pero un libro inmenso era un diccionario y cuando me dijo que adentro de ese libro estaba todo lo que yo quisiera saber ahí me atrapó me fui derecho a buscar la Q química y después la P potasio leí que decía metal que arde al ponerlo en el agua maravilloso en ese diccionario aprendí química pero mire lo que puede la pasión porque fíjese que estudiar química en un diccionario hay que estar medio loco un día me cuenta leí que de la ceniza se podía sacar carbonato de potasio me fui a la cocina económica de mi madre y logré fabricar una solución con las cenizas de la cocina que emoción tenía mi fuente para fabricar sales de potasio le ponía jugo de limón y tenía citrato de potasio y así iba agregando pasos e iba avanzando en aquel entonces teníamos una barra de chiquilines del barrio que nos llamábamos el rayo y yo era el químico del grupo les enseñaba mis secretos a los demás todo eso fue antes de entrar al liceo a pura lectura y a pura experimentación ya después cuando fui al liceo estaba desesperado por entrar a tercer año porque recién en tercero teníamos química entonces un día me escabullí para bichar al profesor de química y ver el laboratorio me escondí a escudriñar lo que hacía y vi que estaba calentando algo en un matraz qué emoción me quedé quietito expectante escondido miré bien y ¿sabe lo que era que estaba calentando? agua para tomar mate imagínese mi decepción yo creí que iba a presenciar un experimento científico en 1944 llega a Montevideo con sólo 17 años para trabajar como ayudante preparador en el laboratorio del IABA y solventar así sus estudios a fuerza de la determinación inquebrantable de un profesor examinador el profesor Costa Valles que viajaba desde Montevideo asalto para tomar los exámenes a fin de año mis planes eran otros cuenta el profesor porque a nivel familiar había necesidad de que yo me quedara para atender el almacén de mi padre el profesor Costa Valles cuando supo eso ¿sabe lo que me dijo? no 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 puede ser yo necesito hablar con su padre ¿usted me permite que yo hable con su padre? ¿sabe que lo convenció? yo no podía creerlo y así fue que llegué a la capital para aprender química y trabajar en química ¿se imagina? ¿qué más podía pedir? aquello era más que cumplir un sueño pasaría muchos años aquel joven se haría profesor y se especializaría como químico en energía nuclear en el año 1963 llegaría a Montevideo una revolucionaria exposición desde los Estados Unidos átomos en acción para la paz era una propaganda norteamericana para divulgar la aplicación de tecnología nuclear para la paz me dice el profesor con cierto gesto el oculto pero ocurrió que finalizada la exposición el reactor que trajeron quedó en el Uruguay aquello era una oportunidad extraordinaria porque tenía poca potencia y era ideal para la docencia así fue que en el laboratorio de química inorgánica improvisé un rincón de experimentos nucleares pero claro que en la facultad no teníamos nada ninguna infraestructura para protegernos hubo que inventarla entonces nos pusimos a fabricar ladrillos de plomo todos salíamos a conseguir plomo por todos lados y por todas partes mis alumnos y yo juntábamos plomo por cuanto lugar encontrábamos plomadas caños viejos llegamos a comprar plomo en los lugares más insólitos y nosotros mismos después fundíamos todo ese plomo y hacíamos ladrillos que revisábamos uno por uno para protegernos de la radioactividad porque si trabajábamos con isótopos era imprescindible colocar una barrera gruesa de plomo entre la sustancia radioactiva y nosotros en esto siempre fui muy muy estricto con todos y cada uno de mis alumnos y ya ve en este sentido mi experiencia en la infancia se da cuenta mi obsesión por la seguridad mis cuidados para que mi padre no fuera a rezongarme dejó su impronta indeleble tanto tiempo después y durante toda mi vida cuántos andares le esperaban aquel niño rubio petiso y pecoso esa vida intensa entregada a la investigación el desvelo el desvelo de un oficio que es intrínseco al espíritu científico el oficio de preguntar y preguntarse el oficio de no dar por cierta una respuesta ese espíritu sobre el cual el profesor nos dice muchas veces se confunde se habla del método científico como si fuera una receta pero no es así se trata en realidad de algo sustancialmente diferente porque si bien hacen falta un método la relación que ha existido y siempre existirá entre el ser humano que busca ese hombre que reflexiona ese hombre que se pregunta y la acumulación de datos la formulación de hipótesis la experimentación la teoría la verificación esa sucesión que hace al método científico no es y no puede ser nunca una receta no puede ser nunca algo absoluto que no merezca revisión el ser humano es muy arrogante cree que sabe pero no sabemos nada o casi nada fíjese usted que en el quehacer científico importa más la pregunta que la respuesta la respuesta es siempre provisoria y además casi siempre la pregunta se responde con otra pregunta en ciencia nada es absoluto nada es incuestionable usted perdone que estoy planteando todas estas cosas con una visión tan crítica y tan poco exitista pero es que estos son los verdaderos problemas los profundos problemas que tiene todo científico creo yo el ser humano es muy vanidoso y con el saber científico ha ido construyendo una muralla un escudo para que no se pueda dudar para que nadie se atreva a interpelar ese saber y eso es precisamente lo que hay que hacer interpelar interpelarnos ese es el espíritu de la ciencia y su cometido preguntar y preguntarse no quedarse con ninguna respuesta porque todas las respuestas en ciencia son provisorias lamentablemente la dimensión oscura del ser humano busca poder y busca dominar a sus propios semejantes y los avances en lo que hace a la investigación científica son casi siempre mucho más veloces cuando hay una motivación de este orden que cuando se trata de hacer el bien hay que trabajar en esto hay que trabajar mucho trabajarlos para qué trabajarlos por qué derribar murallas rigidez absolutismo cultivar la modestia y cultivar la paz gracias profesor que sean estas reflexiones acicates para seguir buscando para seguir pensando para seguir transmitiendo a las nuevas generaciones este mensaje de rebeldía contra la propia naturaleza humana este mensaje que apuesta a un hombre menos soberbio más fraterno más consciente de la necesidad de hacer de la investigación científica la más potente herramienta para la paz gracias Mónica Mariela Bernarda y Graciela por ser ese puente maestro gracias a todos a todos los profesores a todos los presentes discípulos aprendices familia y amigos que han promovido esta celebración y a todas las instituciones que han respondido con entusiasmo a esta convocatoria en especial la cátedra de Alicia Goyena y su gente siempre abierta gracias Beatriz gracias Marta y una vez más gracias profesor por su tiempo sus horas de encuentro y su entrega en ese mano a mano sin corbata y sin pretensiones que solo le son propios a un sabio muchísimas gracias a todos bueno Silvia nosotros agradecemos a ti por esta presentación breve pero muy sustanciosa de este libro que ahora después les vamos a volver a poner solo se vende por la página web así que les vamos a volver a poner el enlace y pedimos ahora le vamos a pedir ahora a la profesora Rosana Cortazo docente de química y consejera electa del consejo de formación en educación sus palabras sobre este libro y la figura de Jorge buenas noches a todos muchas gracias a todos los organizadores de este evento por la invitación me siento realmente honrada de estar hoy compartiendo esta actividad y bueno como integrante del consejo de formación en educación de algún modo tengo que reseñar la trayectoria que Jorge ha tenido en formación docente el actual consejo de formación en educación en las épocas que Jorge trabajaba con nosotros la dirección de formación y perfeccionamiento docente en el instituto de profesores Artigas una de las instituciones donde se forman profesores de química y que tanto impacto tuvo en muchísimas generaciones que se fueron formando como docentes en esta especialidad en el instituto de profesores Artigas este año estamos cumpliendo 70 años de inicio de los cursos y realmente en el campo específico siempre hemos tenido y han convivido docentes con procedencias y formaciones diversas que han puesto al servicio de la formación en este caso de los profesores de química sus mejores aportes sin duda creo que veo a Jorge ya en el 96 cuando yo volvía al instituto a trabajar porque en mi época de estudiante todavía Jorge no trabajaba con nosotros con su portafolio sus pasitos ligeros llegando al laboratorio para trabajar con sus estudiantes siempre reconocido y querido por todos ellos así que bueno gracias Jorge por tus aportes por haber contribuido y seguir contribuyendo a la formación de profesores de química bienvenido este libro porque seguro interpelará y dará a los actuales docentes de química pero a los futuros profesores de química nuevos elementos para cuestionarnos desde el campo disciplinar y ser mejores enseñantes de esta hermosa disciplina un gusto estar acá y un abrazo apretado a todos y en particular a Jorge muchas gracias Rosana a continuación le vamos a pedir a la doctora Ana Rey profesora agregada de radioquímica del departamento Estrella Campos de la facultad de química su mensaje buenas tardes la verdad que es un gusto estar aquí participando de este homenaje al doctor Servian como representante de la cátedra radioquímica que él fundó a diferencia de la mayoría de los que están acá yo nunca trabajé con el doctor Servian ni tampoco fui su alumna pero yo puedo hablar de él desde su legado habiendo transitado los caminos que él abrió tuvimos hace unos años hace seis años el festejo del 50 aniversario de la cátedra radioquímica y cuando lo convocamos para organizar festividades y actos de celebración de esa fecha él enseguida generosamente acudió y nos brindó sus conocimientos y nos brindó nos escribió sobre su trayectoria inclusive tenemos un número especial de la revista de ADECU que también adhirió en ese momento donde hay un artículo donde él cuenta cómo fueron sus inicios en la cátedra radioquímica y cuando yo escucho a los demás hablar de él me doy cuenta que justamente varias de sus características o varios de los aspectos de su personalidad fueron los que le permitieron reconocer en la ciencia nuclear que estaba en sus comienzos cuando él trabajaba en la facultad un campo nuevo en el cual había que primero formarse porque es muy importante para poder trabajar en investigación reconocer las cosas que no sabemos y tratar de partir de la base del conocimiento actual para luego construir conocimiento nuevo y no solamente eso sino reconocer que es muy importante la aplicación de esos conocimientos para el bienestar del ser humano y entonces no solamente fundó la cátedra radioquímica sino que se vinculó a través del doctor Tullá al servicio de medicina nuclear del hospital Maciel en aquel momento y dio los primeros pasos en la preparación de compuestos para aplicación de la ciencia nuclear a la salud humana posteriormente él trabajó también en el organismo internacional atómica y a partir de su cargo en ese organismo de referencia mundial en el campo nuclear siempre apoyó las actividades que se realizaban en Uruguay en particular en la cátedra y me imagino que también en los demás centros donde se realizan actividades nucleares como es el SIN y actualmente también el CUDIN creo que su rigurosidad su curiosidad su cultura de la seguridad de la cual estuvieron hablando también son legados que se mantienen en la cátedra radioquímica y también el gusto por transmitir a las nuevas generaciones el compromiso con el trabajo en esta área del conocimiento y bueno y desde ese punto de vista creo que él puede estar contento que su legado se continúa obviamente no solamente a partir mío sino de las personas anteriores que yo ya conocí que fueron encargadas como Estrella Campos y como Alba León y Eduardo Sabio que está aquí donde siempre primó ese gusto por la formación de las nuevas generaciones y por la vinculación con la medicina nuclear y con las aplicaciones pacíficas y también la rigurosidad con que se abordan esas temáticas y bueno y por último le mando un cordial abrazo de mi parte al doctor Sabian pero no solamente de mi parte sino que hay varias personas que no pudieron estar acá y que me mandaron me pidieron que le mandaran saludos la doctora Enia Walter Jenny para los que la conocemos la doctora Alba León la doctora Graciela Lago y también la esposa del doctor Tullá que lamentablemente ya falleció pero que ella lo recuerda mucho y estaba muy contenta de saber que se le hacía este homenaje muchas gracias muchas gracias a ti Ana por este mensaje para terminar esta primera parte pero no la convocatoria en general le damos la palabra al profesor Gustavo Magallanes docente de química y ex alumno del profesor Servian en el Instituto de Profesores Artigas bueno buenas tardes para todos no quiero reiterar tanto este tantas características que se han dicho del profe porque todo lo que se dijo todo eso después era volcado en las clases quiero agradecer a todos los que hicieron posible que este proyecto hubiera salido adelante me consta que no fue fácil me consta que hubo el camino no fue llano pero les agradezco a todos porque la verdad que para los que lo conocimos y para los que disfrutamos de sus clases conocer un poco más de cómo era él en su vida privada en su vida profesional reafirma el sentimiento de cariño que le teníamos como profesor y para todos nosotros es como un verdadero regalo cuando nos juntamos a veces compañeros de generación y siempre hay un momento para recordar nuestro pasaje por el IPA y el profe siempre está siempre está presente en algún momento siempre nos acordamos de sus anécdotas nos acordamos de las cosas que nos pasaban con él y siempre las ocurrencias que tenía y siempre nos reíamos siempre que nos vemos siempre repetimos lo mismo parecemos ya estamos viejos en ese aspecto porque siempre que nos juntamos siempre repetimos lo mismo y siempre nos reímos como si fuera la primera vez contarles que las clases con él eran un verdadero disfrute porque él sabía cómo mezclar muy bien los contenidos curriculares con vivencias propias con anécdotas de la historia y siempre nos tenía atrapados hasta que sonara el timbre o hasta que venía otro profesor y nos echaba porque precisaba el salón como suele suceder en el IPA habitualmente pero siempre nos dejaba con algo para la próxima siempre nos dejaba enganchados con algo en lo que buscar con algo en lo que indagar y con algo pendiente que nos iba a contar en la próxima oportunidad era un profe con muchísima pasión por lo que hacía él disfrutaba muchísimo dándonos las clases y nos transmitía a nosotros ese disfrute y las clases la verdad que nunca se hacían eternas siempre cuando terminaban nos quedábamos con esa terminó la clase y nos quedábamos con ganas de mucho más ponía la misma pasión que por hacer un símil como a él le gustaba la misma pasión que pone un relator de fútbol cuando relata un gol en una final cada vez que nos contaba la historia de un descubrimiento para él ese descubrimiento era como el gol de esa final porque esos eran los goles que él disfrutaba recuerdo contándonos con tremenda pasión creo que es el experimento de Rutherford de la disparición de las partículas alfa el descubrimiento de la radioactividad artificial la preparación de la bomba atómica todo era un verdadero disfrute para nosotros y para él que lo contaba como decía con muchísima pasión la verdad que hay muchas cosas como muchas anécdotas para contar de sus clases pero también otro aspecto importante que tenía el profe era que siempre venía con muy buen humor a la clase y siempre había un momento en el que intercalar a tanto contenido tanta cosa curricular siempre había un momento para incluir algún chiste alguna broma para distender para juntar más al grupo y otro aspecto interesante de sus clases eran esas estrategias didácticas que tenía para hacernos acordar todo aquello que nos teníamos que aprender para la hora de llegar al examen especialmente acá en este zoom veo muchos compañeros míos de generaciones o colegas que hicimos el IPA juntos y recordarán por ejemplo cuando teníamos que aprender la estructura de los átomos los símiles que ponía por ejemplo con la teoría del ómnibus él nos decía que los electrones eran como las personas cuando se iban a subir al ómnibus que si una persona se sube al ómnibus y ve muchos asientos vacíos y algún asiento que está ocupado obviamente la persona se va a sentar en el asiento que está libre lo mismo que hacen los electrones cuando se van a ubicar en los orbitales vacíos también tenía por ejemplo la teoría del pollito perdido para explicar la distribución de los electrones en el cobre o en el cromo por ejemplo algunos de ustedes recordarán algunas más yo cuando me tocó hablar de este tema quise acordarme de alguna más pero de este momento no me sale ninguna otra un día por ejemplo dentro de esas cosas de esas ocurrencias que tenía el profe un día llegó a la clase y nos empezó a dar la mano a todos y entonces nosotros entendíamos bien por qué nos daba la mano y después nos pregunta ¿saben ustedes a cuántos apretones de mano estuvieron de Madame Curie? nosotros no, ¿por? bueno, estuvieron a tres apretones de mano porque yo le apreté la mano a uno que le apretó la mano a otro que un día le apretó la mano a Madame Curie cuando estaba trabajando yo en Francia y ella siempre tenía esas ocurrencias o esas cosas que siempre lo hacían muy cercano a nosotros no solo en el aula sino cuando lo invitábamos a alguna reunión de profesores o algún congreso de profesores como hacíamos él siempre era muy cercano a todos y siempre se animaba a todos para contarnos algo y siempre estaba con nosotros como si fuera un igual a nosotros por eso creo que este homenaje es más que merecido estoy muy feliz de que se haya este trabajo de recopilar sus pensamientos sus valores que ahora que uno los lee se da cuenta lo grande que era como persona que a veces en la clase obviamente no lo decía porque en ese sentido siempre fue muy humilde si bien hoy estoy acá hablando en nombre de todos sus ex alumnos un poco de casualidad un poco de porque me mandaron al frente creo que todos los colegas que veo aquí y todos los que están escuchando por YouTube creo que coinciden en las palabras que les voy a decir ahora creo que no les voy a dar miles de gracias sino les voy a dar moles de gracias porque en sus clases siempre nos expuso sin protección a un muy buen humor a una muy buena onda y siempre nos irradió en esas clases con muchísima pasión por lo que estaba enseñando por la ciencia y por el transmitir todas las cosas buenas que los científicos han hecho por la humanidad muchas gracias de todos los ex alumnos muchas gracias por ser tan buena persona por haber sido tan humilde por haber sido tan llano y por habernos enseñado tantas cosas positivas que hoy por hoy todavía seguimos transmitiéndole a nuestros alumnos estoy seguro que como un radioisótopo de vida media larga nos va a seguir irradiando y nos vamos a seguir favoreciendo con todo lo que hemos aprendido de ustedes durante todos estos años muchas gracias de corazón en nombre de todos sus alumnos lástima que no lo podemos dar y que no lo podemos abrazar pero ojalá que un día podamos volvernos a encontrar muchísimas gracias gracias Gustavo bien ciertas son tus palabras y por lo que vamos viendo en el en el chat es el sentir común de todos los que estamos aquí hoy congregados y otros tantos que no han podido estar bueno ahora llega a la parte de dar unos saludos en primer lugar por el CUDIM no sé quién va a ser el representante si el doctor Juan Pablo Gambini o el doctor Eduardo Sabio o los dos brevemente muy bien adelante Eduardo bueno muchas gracias yo como Ana dijo de la cátedra radioquímica tenemos un un tronco común y y nos alegra mucho que las aplicaciones pacíficas y en este caso en el área de la salud hayan tenido el desarrollo que haya tenido en Uruguay y uno ve a partir de las raíces que gracias que existió una cátedra radioquímica hoy estamos en la tercera y cuarta generación en una de sus ramas que es la radiofarmacia que trabaja conjunto con la con la medicina nuclear y por eso nos alegra que nosotros podemos tener herramientas cada día para brindar para un mejor manejo en la salud de la población pero también en capacitación y también en investigación y bueno y eso es parte de la de la contribución y de ese legado del profesor Servian a mí me realmente me conmueve mucho por muchos motivos 30 años trabajando en la en la cátedra radioquímica soy salteño al igual que el profesor Servian también recuerdo cuando hablaban del lugar del humo tengo un hermano menor que es colega y hace muchos años docente en el SERP y también él tenía en la casa de mi abuela el lugar del humo entonces esas anécdotas son vivencias que me son realmente muy cercanas en nombre de Cudim agradecer esta oportunidad y felicitarlos y las puertas de nuestra institución a los profesores de química y de otras áreas están siempre abiertas para poder compartir nuestras enseñanzas y nuestros caminos que esas actividades las hacemos con Ana Ray y hemos compartido muchísimas actividades y a los docentes que hicieron este libro que realmente recopilan un valioso legado que nos permite conocer mejor al profesor Servian muchas gracias por este espacio muchas gracias a ti Eduardo bueno no veo ahora si está el doctor Pablo Cabral que va a enviar un saludo en nombre de la Comisión Directiva del Centro de Investigaciones Nucleares adelante Pablo ahora si te veo muy bien buenas noches para todos les agradecemos que nos hayan invitado de parte de la Comisión Directiva del CIN del Centro de Investigaciones Nucleares y del director actual del CIN el profesor Hugo Cereceto mandamos un saludo al profesor Servian en parte a nosotros nos toca porque como radioquímicos el profesor Servian aunque tampoco como dijo la profesora Rey no yo no lo conocí o no fui alumno de él pero si ha servido de guía para los que somos radioquímicos y en particular para personas que se han dedicado a la docencia que es muy importante en nuestro país científicos de primer nivel que se dediquen tan fuerte a la docencia la docencia es fundamental la formación en química es fundamental y personas de tan alto nivel que puedan llevar sus conocimientos a las aulas la verdad que marca un hito a partir de él los que nos sentimos tal vez más investigadores que docentes a nosotros nos sirve de luz para que nos guíen en el camino bueno les mandamos un saludo y un fuerte abrazo muchas gracias Pablo tenemos ahora a Francine Taliche animadora sociocultural de la comisión directiva de UNITRES que además si no estoy equivocada compartió con Jorge un periodo en la comisión directiva cuando él era presidente ¿verdad Francine? y que además entiende de estas cosas porque su papá también fue uno de los pioneros en abrir caminos para la investigación científica en nuestro país al igual que Jorge bueno adelante Francine y sé que también compartieron algunas comisiones con papá bueno yo realmente es muy emotivo este homenaje y qué decir merecido quiero felicitar a Mónica y a todo el equipo que hizo posible la realización de este encuentro y de este libro que no he leído pero seguramente mañana mismo ya comenzaré a leerlo yo soy representante de UNITRES la universidad no formal de adultos donde este el doctor Servian durante muchos años nos impartió un taller ciencia hoy y además fue directivo de la comisión directiva de UNITRES durante muchos años del 2007 al 2011 yo compartí algún año en la directiva con él pero compartí sobre todo las reuniones docentes que hacíamos y esa facilidad de comunicarse con él siempre con esa bonomía con esa siempre afán de esparcir sus conocimientos con esa sonrisa que lo caracterizaba una persona excepcional realmente que dejó huella y huella profunda en UNITRES donde muy frecuentemente lo estamos nombrando y recordando doctor Servian mi abrazo profundo mi abrazo más cariñoso hacia usted hacia la familia que siempre sé que está al lado de él y gracias a todos ustedes en nombre de UNITRES de la comisión directiva que actualmente integro nuevamente este mi saludo realmente realmente agradecido hacia todo lo que nos ha dado y por lo por lo que veo esparció ese nos contagió a todos con ese entusiasmo por de todo lo que él esparcía conocía y supo comunicar un gran comunicador eso lo diría yo él comunicó a todo nivel a todo nivel con un lenguaje que todo el mundo entendió su sabiduría su sapiencia muchas gracias doctor Servian de todo corazón en nombre de UNITRES bueno gracias a ti Francine por tus palabras tenemos ahora un mensaje que vamos a ver si tecnológicamente me desempeño bien para escuchar del rector de la universidad de la facultad de química de la UDELAR el doctor Álvaro Monbrú a ver Álvaro Monbrú soy decano de la facultad de química y mando este mensaje con especial aprecio al profesor Jorge Luis Servian a quien conocí hace muchos años como una figura ya de referencia una figura emblemática dentro de lo que era la construcción del sistema científico nacional por aquellos años el profesor Servian integraba varios comités evaluadores importantes de referencia era una persona de consulta con una opinión de mucho peso y creo que los que hoy estamos llevando adelante la actividad científica en el país le debemos mucho a quienes como el profesor Servian estuvieron en esa época fundacional de lo que es la ciencia nacional para mí es una especial alegría poder enviarle de nuevo con muchísimo aprecio un saludo fuerte al profesor Servian realmente para mí fue una alegría ver este libro en donde se vuelca parte de su pensamiento así que realmente de nuevo un saludo muy emocionado y muchas gracias por tantos años de tanto apoyo bueno muy bien nos faltan unos pocos saludos todavía no sé si hay algún representante de la Academia de Ingenieros Químicos que habían solicitado participar ¿hay? bueno parecería que no hubo ahí ellos esperaban inscribirse al Zoom y ya no había lugar le damos la palabra a la profesora Maristia García que ha compartido tareas con él como docente que te vemos muy entusiasmada y dijimos bueno seguramente querrá transmitir un mensaje improvisado pero un mensaje al fin y Andrea en nombre de ADECU sos la siguiente ¿no? bueno primera cosa me gustaría saber si se oye porque yo con estos aparatos me entiendo demasiado bien te oye muy bien bueno yo leí atentamente los participantes de esta reunión y me consta que yo no estaba o sea que esta introducción de último momento es inesperada yo quiero digo estoy muy primero muy agradecida por la comunicación porque me ha permitido y lo voy a resumir muy mucho tres cosas un poco retomar la figura del profesor Cervián yo no fui alumna de él fuimos docentes simultáneamente en el IFA asistí a múltiples charlas de él y su estilo su forma de comunicar lo que creo que no se ha enfatizado lo suficiente su humor permanentemente era una cosa que era realmente atrapada me parece que es un homenaje merecido y que realmente es esplendido después me van a decir cómo puedo hacer para contarme con el libro porque vi algo ahí que no sé cómo hacer pero no importa me gustaría leerlo después la otra cosa es la felicitación al grupo de la gente que ha estado haciendo este trabajo que no es un trabajo pequeño ni breve ni importante es un trabajo importante y un reconocimiento a una figura de una trayectoria que merece este esfuerzo el hecho de estar de nuevo en el ámbito virtual pero en el ámbito de lo que en su época fue la cátedra Alicia Goyena cuando nosotros hacíamos las actividades ahora es la casa de Alicia pero es el mismo ámbito y un poco el volver a aquellas épocas y volver a ver caras de viejos alumnos no no viejos digo de otra época este lo que me produce una gran alegría de ver que están incorporados en este homenaje al profesor y la próxima vez Mónica que me hagas una cosa así te lo voy a hacer pagar caso muchas gracias ya no podés tomar represalias de ningún de ningún modo por eso me atrevo nunca sabrá no estés tan segura bueno Andrea Ortega la profesora Andrea Ortega presidenta de la asociación de educadores en química entonces va a dirigirnos sus palabras y después nosotros vamos a hacer el cierre con todos ustedes muchas gracias Mónica bueno en primer lugar como lo puse en el chat yo soy de la generación 96 que tuvimos el placer de tenerlo el profesor como integrante del plantel docente de aquella época que también estamos súper orgullosos de todos ellos y muy especialmente que el profesor Servian como decía Marisa nos hacía unas clases con un placer de ir unas ganas de ir yo personalmente no exoneré inorgánica de facultad para poder asistir a las clases de él así que bueno personalmente un gran agradecimiento y como presidente de ADQ en este momento decir que siempre estuvimos a disposición de bueno como mencionó Ana Rey de hacer una revista en la que el profesor participó y bueno cuando tuvimos la comunicación de Mónica para ver de difundir y de aportar algo con esto obviamente que sí fue instantáneo con mucho placer participamos en algunas cuestiones de difusión y bueno seguimos desde ADQ a disposición de todo lo que necesiten para poder seguir difundiendo esto que obviamente ya tenemos el libro individualmente toda la comisión directiva y bueno si hay que hacer más se hacen y bueno la idea es apoyar en todo lo que se necesite para difundir esto que es un placer leer ese libro me lo leí en un fin de semana enterito así que a los que todavía no lo leyeron es muy fácil de leer y muy lindo es muy lindo de leer así que muchas gracias por todo bueno muy bien vamos entonces dando cierre a esta convocatoria en primer lugar agradeciendo a todos ustedes por haber participado de este encuentro que ha sido muy emotivo quienes estuvieron por Zoom sabemos que hay unas cuantas personas que estuvieron siguiendo por YouTube docentes profesionales de la química y algunas personas del público en general también a quienes desde el reconocimiento la gratitud el afecto han dibujado estas semblanzas de este formidable profesor que aún hoy nos sigue enseñando como decía Bernarda cada vez que conversamos con él que lo hicieron desde miradas diversas vinculadas con los distintos roles que él ha tenido en su vasta trayectoria tanto como profesional de la química como como docente ello confirma la grandeza humana y la grandeza profesional de este como Silvia le llama cuando nos referimos al libro de este personaje ya que es el protagonista de este libro no de nuestra parte agradecerle mucho también a Silvia que asumió sin dudarlo y muy gratamente este desafío de llevar a un libro tantas vivencias tantos recuerdos anécdotas producto de tantas instancias de intercambio de los integrantes de nuestro grupo muchas otras tantas de ella misma con el profesor y todo eso ha significado un intenso trabajo de su parte para Silvia llega recién ahora después de unos cuantos años el momento de recoger los frutos agradecemos también a la familia de Jorge sin cuyo apoyo no habría sido posible concretar la publicación del libro su colaboración ha sido invalorable y no queremos dejar de mencionar que hemos podido apreciar los sólidos vínculos afectivos que unen a esta familia y el cuidado para con este personaje notable figura para nosotros bueno nuestro grupo ha tenido el privilegio de recibir originalmente este legado pero no ha sido más que el intermediario entre el personaje y la autora y con gusto con mucho gusto hoy asumimos la tarea honoraria de venta y distribución del libro y les recordamos ahora después lo voy a poner de nuevo que solamente se vende a través de la web le vamos a pedir ahora a su hija Denise que está con él en este momento que nos va que tiene preparado un mensaje de Jorge para todos nosotros hola buenas noches buenas noches lamentablemente bueno estamos todos muy emocionados acá papá está conmigo está muy cansado porque tuvimos un un ataque de tos pero él quería quería decirles que está muy emocionado agradecerles a todos por todo el trabajo que se han tomado y y que más espero que esto pueda servir para reforzar la importancia de la ciencia exactamente y un abrazo muy grande para todos muchas gracias Denise sabemos que es un esfuerzo es una hora complicada esta tarde tarde en la jornada y bueno les agradecemos a ti y a tu familia todo el apoyo que han brindado para completar esta iniciativa bueno y por último bueno como este libro constituye un reconocimiento a a esta a esta figura de la ciencia de nuestro país les vamos a pedir que prendan todas las cámaras le vamos a pedir a Marta que durante este momento vaya este mostrando todos los que estamos aquí ¿no? no solo los primeros que aparecen y encendiendo las pantallas y encendiendo los micrófonos vamos a brindar un fuerte aplauso voy a dejar el tiempo para que prendan los micrófonos un fuerte aplauso para Silvia por haber concretado el sueño de este libro y para Jorge por todo lo que ya han mencionado que ha brindado a tantos y tantos así que bueno muchísimas gracias a los dos aplausos bueno por si no no vieron les ponemos de nuevo la forma de de adquirir el libro es exclusivamente a través de esta página web que ya les comparto y si quieren mandar mensajes aún fuera de este evento a este correo donde veasumo 2021 arroba gmail punto com también se los vamos a hacer llegar con y felicitaciones Mónica por la rápida entrega uno lo pide un día ya lo tiene tenemos un servicio muy este muy veloz este de parte de Mariela fundamentalmente bueno les agradecemos mucho mucho a todos sabemos que quizás tantos de ustedes querrían dar un mensaje le pedimos que lo hagan a través de ese correo electrónico y nos veremos bueno en alguna otra instancia conjunta me consta que que este tipo de eventos en este ámbito propio de la educación como es la Cátedra Alicia Goyena hoy la Casa de Alicia es este son siempre muy provechosos agradecemos a la dirección de la Cátedra en la figura de Beatriz y a Marta que nos soluciona absolutamente todos los problemas y quienes como yo tuvieron referencias de Alicia Goyena siendo profesora yo las tuve a través de una tía mía que trabajó con ella muchos años en la femenina como se llamaba en aquel momento tenemos la plena certeza de que Alicia estaría radiante de ver que en su casa tienen lugar todas estas actividades así que muchas gracias a todos muchísimas gracias Mónica por tus palabras muchísimas gracias a todos por estar y realmente un honor para nosotros haber albergado en la casa de Alicia en las paredes aunque sean virtuales de la casa un encuentro como este muchísimas muchísimas gracias y nos vemos prontito seguramente muchas gracias muchas gracias a todos gracias Mónica gracias 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 gracias